Hola que tal hermanos artesanas, están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos, vamos a bordar este tipo de flores, ojo que yo ya la dibujé otra vez porque no me gustó Siento que está muy feo el dibujo, si entiendo, entiendo que hacía la flor, pero yo la dibujé a mi manera Vamos a ocupar dos tonos, un matizado claro y uno que sea más fuerte y que conviene con el matizado En este caso tiene rosa, pues vamos a ocupar un rosa más fuerte, vean ahí Comenzamos con el tono más fuerte Vean, pues ya dibujamos aquí y lo que vamos a empezar a hacer a continuación es puntada de hojal Punta de hojal toda, toda la horita, todo alrededor Así Todo alrededor Ahora sí que no hay falla, puntada sencilla A muchos les gustan este tipo de puntaditas que vemos en el canal porque son fáciles de realizar No son puntadas fantasía, sino son puntadas básicas Podemos formar algo bonito con este tipo de puntadas Si las sabemos utilizar Si las sabemos utilizar Vean, así tenemos que continuar Todo alrededor hasta acá Nos va a tomar unos minutos, pero regresamos Tenemos nuestro pétalo Y hemos dibujado una raya recta Vamos a empezar Con nuestro tono matizado Vean Avanzamos un poquito O empezamos O empezamos en rosado Vamos a ubicarnos Arriba nuevamente Creo que es otro Ahí está Ahí está Y avanzamos Hacia el centro Hacia donde dibujamos La línea Lo mismo Pero del lado contrario Y avanzamos Y avanzamos un poquito En la línea Hacia la parte de abajo Así nos vamos Un lado Y un lado La neta, la neta Está bien chueco Este diseño Este dibujo No sé por qué Caray ¿Por qué los dibujan Tan chuecos? Nos vamos Al otro lado Y auf Las 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 Vaya así que Hay unos matizados que rápido cambian el color Este se ve que si Si está largo Vean Esto ya tiene un buen rosado Si al otro lado Vamos avanzando poco a poco Ya casi Ya casi cambiamos de color No se preocupen No se desesperen Que esto es fácil No se preocupen hacia el otro lado no hombre, esto si tiene un buen de rosado pero vean que si es diferente el tono que usamos de rosado con el tono que está alrededor bueno parece que ustedes ya entendieron que tienen que hacer realmente la puntada aquí termina, es continuar haciendo esto hasta rellenar todo este espacio yo voy a terminar y regreso para mostrarles el resultado final vean este es el increíble resultado de nuestra puntada, puntada sencilla pero que va a quedar muy bonita una vez que la tengamos toda completamente terminada perdón acabo de comer quedará muy bonita una vez que la tengamos completamente terminada y bueno también quiero agradecerles porque ya somos más y más manos artesanas pronto vamos a llegar a los 100.000 suscriptores y espero con ansias ese día para hacer un especial algo especial y esta puntada también ya la voy a grabar ahorita que termine de grabar este video síguenos en nuestras redes sociales síguenos en nuestros demás canales de youtube como conociendo veracruz si quieres recorrer pueblos de veracruz conmigo tenemos 5 hermosos pueblos mágicos y un autodenominado pueblo mágico además de otros lugares que te espera también síguenos en terror oficial si las historias de terror son lo tuyo o si quieres aprender a tejer sígueme en el taller de axel tejidos a crochet tenemos el bordados otro canal de bordado pero bueno ya 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 esto es todo por este video manos artesanas si te gustó regala un like deja un comentario suscríbete y si quieres ayudarnos aún más pues comparte este video con las personas que pienses que le podría gustar así que eso es todo por este video nos vemos en el próximo video